Por Ciudadano 29.3 ya tenemos contacto con el doctor Cristian Ramírez, abogado del futbolista Luciano Urcino, ex jugador de estudiantes que ayer ha salido de una comunicación de FIFA en donde se le invita a estudiantes a cancelar 48 mil dólares americanos más 100 mil bolívares por concepto de sueldos y salarios caídos. Saludamos y le damos las más correctas de las bienvenidas desde la Asunción, Paraguay, al doctor Cristian Ramírez. Bienvenido al programa Tiempo de Fútbol, doctor Ramírez. Aquí en Media, Venezuela, Aníbal Vélez le saluda, junto a Jairo Cadena, Celri Rodríguez y Manuel Ramírez. ¿Cómo le va, doctor Ramírez? Un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes también, creo que por ahí tampoco almorzaron. Estamos aquí para almorzar en breve en Asunción. Pero muchas gracias por la presentación. Que tengan un lindo día y a usted y a la audiencia. Doctor, buenas tardes. Jairo Cadenas le saluda hasta ahora. Hemos estado en contacto, bueno, estos días por el tema de Luciano Urcino. Tengo entendido son cerca o son pasadas las 14 horas, en este caso en Paraguay. Sí, para que nos empiece a ilustrar cómo es el tema de la demanda de Luciano Urcino con estudiantes, cómo va ese proceso, cómo han estado las comunicaciones del equipo y todo lo concerniente para que la afición merideña, la afición del equipo estudiantil pueda, en este caso, tener más información del caso, del proceso que se lleva contra la institución rojiblanca. Sí, así mismo. La demanda que el señor Luciano Urcino había entablado al Club Estudiantes de Mérida lo habíamos iniciado el año pasado aproximadamente, o más de un año aproximadamente, fuimos pasando de las etapas procesales que establece la FIFA, la Comisión del Estatuto del Jugador, en donde el Club Estudiantes de Mérida no se ha presentado, o sea, no ha contestado la demanda, no ha presentado ninguna documentación. Ni hemos tenido comunicación tampoco con ellos, más que solamente la FIFA, y creo que la FIFA es la única comunicación que ha tenido con el club, ha sido vía la Federación Venezolana de Fútbol hasta el momento, ahora, hasta el día de ayer que llegó una notificación de FIFA, donde le invita a la Federación Venezolana a que comunique a su afiliado del Club Estudiantes a que pague, al 30 de noviembre, pague la deuda establecida en la resolución de la FIFA del 6 de septiembre, en donde consta que debe abonar los 48 mil dólares americanos más 100 mil bolívares, caso contrario será sometido el caso a la Comisión Disciplinaria para aplicarle una sanción al Club Estudiantes de Mérida en caso de que no abone. Doctor Ramírez, buenas tardes, Erli Rodríguez le saluda. Doctor, se había dicho en un principio... Sí, buenas tardes, se había dicho en un principio que se trataban de 22 mil 500 dólares, ahora, ¿a qué se debe que haya cambiado el monto? Esa es mi primera pregunta, y la segunda es, se había dicho también que Estudiantes de Mérida le iba a realizar la transferencia al jugador, pero que hubo un problema con el número de cuentas. ¿Qué sucedió allí? ¿Es cierto esto o qué nos puede aclarar? En realidad, cuando recibimos los papeles y todo lo referente al contrato, en realidad los papeles me refiero específicamente al contrato de trabajo deportivo que tenía con el Club Estudiantes de Mérida, lo que le daba al club eran los 48 mil dólares más los 100 mil bolívares, y nosotros nos fuimos a entablar la demanda sobre los 48 mil dólares y los 100 mil dólares que al final le terminó la ficha, que eso es lo que debe el Club Estudiantes de Mérida, y con respecto a lo que el club iba a depositar o depositó y no fue aceptado el depósito, nosotros no hemos tomado conocimiento de que se haya depositado o intentado depositar esa plata, porque en teoría tendría que haber abonado el club esa plata y haber el banco expedido, o una boleta de depósito o algún documento para que ellos puedan enviar a la ficha y decir que ha abonado en la cuesta, por lo cual es que estimar el recurso que estaba aplastando el jugador. En realidad no hemos tenido conocimiento ni el jugador y menos nosotros, porque si hubiese recibido un pago parcial, la condena del club hubiese salido también en forma parcial. Doctor, en ese mismo tema, en ese mismo orden de ideas, ¿el club notificó en algún momento que estaba incorrecto el número de cuenta a Luciano Urcino, a usted en este caso o al jugador? No, en ningún momento señor, en ningún momento ha notificado ni a nosotros, ni el jugador, si notificaron al jugador, por lo menos no nos ha comunicado, pero el jugador está muy en contacto, en constante comunicación con Luciano Urcino, y no nos ha comunicado, porque el jugador estaba abierto a alguna propuesta que le hiciera al club, en algún momento algún pago parcial y luego arreglar de otra manera, pero ya con la sentencia. Cristian Ramírez, desde Asunción, Paraguay, es el abogado del ex futbolista de estudiantes, el argentino Luciano Urcino, con el tema de la demanda por sueldos y salarios caídos. Doctor Ramírez, usted dice que en algún momento se abrió la posibilidad para que Urcino negociara, como decimos aquí, para que llegase a un acuerdo, a un entendimiento. ¿Desde cuándo data esta posibilidad? Es decir, ¿desde cuándo se introdujo ante la Cámara de Resolución de Disputas el tema de Luciano Urcino con estudiantes de Mérida? ¿Desde hace cuánto esto lleva a un proceso? Porque entiendo que en febrero, doctor Ramírez, estudiantes anunciaba que le había cancelado 22.500 dólares al señor Luciano Urcino. En realidad, esto, el procedimiento nosotros lo habíamos iniciado ya anteriormente, ¿verdad? O sea, la elaboración de la demanda y la comunicación en FIFA la habíamos hecho ya antes porque el atraso ya venía de bastante tiempo en los celdos impagos. Entonces, como la FIFA tarda usualmente uno o dos meses en avisar al club de que había entablado un procedimiento en contra de ella, creo que había llegado para enero aproximadamente, enero o febrero había llegado la primera notificación de FIFA a la Federación Venezolana y a los estudiantes de Mérida. A partir de que el club decidió la notificación, podría haber llegado alguna negociación para parar el procedimiento y ver la manera de arreglarlo. Pero en ningún momento el club ha contestado la demanda y mucho menos proponer una negociación al jugador. No tengo contacto con el club, ni con nosotros ni con el jugador, ¿verdad? Llegando a este punto límite que podríamos decirlo que coercitivamente que el club hay o le van a ser aplicadas las sanciones. Doctor Ramírez, usted tiene conocimiento, está consciente de la situación de dificultad que existe en nuestro país en Venezuela para obtener el tema de las divisas americanas, de los dólares, el tema de Cadivi, etcétera, etcétera. Fíjese que la comunicación que envía FIFA a estudiantes y a la Federación dice que debe cancelar antes del 30 de noviembre 48 mil dólares. Hoy es 20, quedarían 10 días para ese pago, para esa cancelación. ¿Hay posibilidades, doctor Ramírez, de una prórroga, de un lapso de tiempo tomando en cuenta esto que le estoy comentando de lo difícil que es conseguir las divisas aquí? En principio no habría ningún problema de negociar con el jugador de alguna manera. Es cuestión de conversarlo con el jugador, que está abierto a la posibilidad, ¿verdad? De llegar a alguna negociación y algún término amistoso con el club, ¿verdad? En principio, pero creo que si nos depositan al 30, posteriormente le van a dar un tiempo, nuevamente, una semana aproximadamente, a que deposito directamente descontarle los puntos. Tenemos totalmente conocimiento del problema social y económico, creo que está atravesando Venezuela y entendemos perfectamente cómo se manejan los clubes y cómo se manejan los jugadores también, ¿verdad? Que en realidad lo último que quiere el jugador es pelearse con el club o llevar una mala relación porque ellos están en Venezuela y siguen jugando en Venezuela y es un país que le agrada. Entonces ya dependería mucho de la comunicación y la predisposición del club, ¿verdad? Porque predisposición siempre tuvimos desde el principio de la demanda, ¿verdad? Porque si se le acercaban al jugador en un principio de la demanda a decirle vamos a arreglarlo de alguna manera, yo supongo que el jugador, entre esperar un año a cobrar este monto y cobrarlo ya en el instante, hubiese sido distinto ya, ¿verdad? Hoy en día las cosas ya variaron y la pelota está en la cancha del jugador y depende del jugador el llegar a un arreglo o no y ver las posibilidades del club también y esas cosas. Doctor Ramírez, precisamente usted mencionó un tema muy importante, la quita de puntos, la sanción. ¿Cuánto tiempo pasará después de ese 30, si Estudiantes no ha cancelado todavía, para que pudiese ejercerse una sanción, en este caso se solicitaría una sanción por parte de FIFA? Así mismo, usualmente lo que se hace es que se comunica a FIFA. Si la FIFA el 30 de noviembre no recibe ninguna documentación del club Estudiantes en donde conste que se ha abonado la totalidad de la condena, FIFA somete a la comisión disciplinaria y da un tiempo de aproximadamente, no está establecido específicamente de cuánto tiempo da, pero usualmente suele ser una semana o quise día, a que deposite la plata o, en caso contrario, íntima a la Federación Boliviana que le descuente cierta cantidad de puntos, que podrían ser tres puntos, que podrían ser seis puntos, eso ya depende ya de la comisión disciplinaria de la FIFA, pero ese es el procedimiento de la FIFA. Doctor Ramírez, entiendo que no está, a ver, no hay nada que diga tantos días para quitar puntos, tanto lapso de tiempo como tal establecido. Además de eso, me gustaría preguntarle, uno de los párrafos de esa comunicación invita a que el jugador, en este caso usted como representante, le notifique a Estudiantes la cuenta donde va a ser depositado, el dinero adeudado. Eso ya se hizo, Estudiantes ya tienen en su poder la cuenta donde está depositado, porque por otra fuente, doctor Ramírez, yo me enteré de que, o uno de los problemas es que, por allá en febrero, Urcino mandó mal la cuenta, Estudiantes hizo el depósito, hizo el depósito, y como no coincidía el nombre del futbolista con la cuenta que había enviado, fue regresado los dólares a Estudiantes. Ah, ya, 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 no, la comunicación para la cuenta la están enviando, está viajada a la Fonuna, a la FIFA, a la federación, y al club la están enviando, esta tarde la están enviando, el número de cuenta del jugador a donde debían ir, ¿verdad? Pero yo no tomé conocimiento de que, intentaron hacer un depósito, y que le rechazó, porque estaba tan mal el número de cuenta, o que eso se hubiese usado con la facilidad de llamarlo a un jugador, y decirle que, tan mal el cuenta no puede dar bien el número de cuenta, y no deposita, pero eso al final iba a ser una reducción en la condena del club Estudiantes de Mérida, en vez de ser los 48 mil, hubiese sido 25 mil 500 dólares, hubiese sido la condena en ese momento, ¿verdad? Por el coje y su hermano que había hecho, que en teoría podría haber hecho el club Estudiantes. Doctor Ramírez, agradeciéndole, porque como ya lo expuso usted al inicio del contacto, pues se disponía a tomar el almuerzo, y créame que desde aquí valoramos el esfuerzo por el contacto. Ahora, hay otro tema que usted también está manejando, de otro jugador, de Estudiantes de Mérida, que también tiene una deuda el club con ese jugador, hablamos de Imanol Iriberri, Doctor, ¿qué nos puede conversar, aclarar, o decir en ese caso, en cómo va el proceso de esa demanda, ya que, pues hasta ahora no ha salido ningún comunicado de FIFA, pero sabemos que ese proceso se está llevando? Así mismo, el señor Imanol Iriberri también expuso una demanda en la FIFA contra el club Estudiantes de Mérida, por valor de 92 mil dólares, en la cual el club Estudiantes de Mérida no ha contestado también la demanda. Si la FIFA ha determinado que la fase de investigación ya se encuentra cerrada, el club Estudiantes de Mérida ha arrimado unos documentos, de unos cheques que fue expedido a nombre del señor Imanol Iriberri, en los cuales supuestamente fueron pagos por los sueldos, y nosotros hemos hecho los descuentos correspondientes, porque en realidad era más la demanda, pero esos pagos se efectuaban efectivamente, pero no corresponden a los 92 mil, si iba un poco más y fue hecha la deducción, y quedó 92 mil dólares la demanda. Doctor, ¿de cuántos son esos pagos, de cuántos son esos cheques que ya canceló Estudiantes al jugador? Y la verdad es que los montos no los tengo a mano, pero tampoco se lo podría decir por una cuestión de ética, de confidencialidad entre el jugador y el club, y el procedimiento FIFA. Doctor Ramírez, el tema de Imanol Iriberri, usted que es su abogado también, ¿usted siente que FIFA está pronto, o mejor, la Cámara de Resolución de Disputas está pronto, cerca, lejos, muy lejos, a enviar un comunicado parecido al que envió por Imanol Iriberri, perdón, por Luciano Urcino. Yo creo que específicamente en el de Luciano Urcino, creo que estamos a más o menos a uno o a dos meses de una decisión formal, porque la fase de investigación ya se resolvió, y una vez que se someta a decisión formal de la comisión del estatuto del jugador, lo que procede es sacar en las resoluciones, es intimar al club que dentro de los diez días pueda abonar la suma condenada, caso contrario, el único procedimiento que puede llegar a hacer el club estudiante es apelarlo al pago, pero espero que no lo haya hecho tampoco en el caso de Luciano Urcino, supongo que tampoco lo harán en el caso de Imanol, ¿verdad? A ver si entiendo bien, doctor Ramírez, para clarificar el tema e ir cerrando esta participación, como dice mi compañero, agradeciéndole enormemente por su gentileza. ¿Usted piensa que en uno o dos meses pudiera llegar una misiva muy parecida a la que ha llegado ayer de Urcino? No, en uno o dos meses yo creo que se estaría resolviendo el caso de Imanol y Iriberi, en donde se fija un día y se fija quién va a ser el árbitro que va a resolver el caso, eso acontecería en aproximadamente en uno o dos meses, se resolvería. Posterior a la resolución lo que sale es la comunicación al jugador y la comunicación al club, y a partir de ahí tienen diez días, y a partir de que no paguen en los siguientes diez días, nuevamente va a comisión disciplinaria, así funciona el proceso más o menos. La última de mi parte, doctor Ramírez, desde ayer cuando ya se envió ese comunicado de Luciano Urcino a estudiantes, a la federación, ¿ha recibido respuestas? ¿Ha recibido llamadas? ¿Hay acercamiento de parte de estudiantes? ¿Le han llamado a usted a su bufete? ¿Le ha comunicado Urcino que hay comunicación con él de parte de estudiantes o todavía no? No, hasta el día de hoy le puedo decir que son las dos, dos, más de las dos de la tarde, pero bueno, hemos tomado conocimiento de que se había comunicado oficialmente alguien con el jugador, y le puedo decir que con nosotros tampoco se había comunicado nadie. El jugador cuando llegó la notificación, le fue repetida inmediatamente de parte del bufete al jugador, comunicándole la situación en este momento, y que cualquier comunicación a lo mejor sería más fácil que la gente se comunique con él allá y que nos comunique él si es que haya alguna conversación. Bueno, doctor Ramírez, créame que la afición rojiblanca, nosotros acá en el estudio, como seguidores de la fuente del cuadro rojiblanco, le agradecemos el esfuerzo, la amabilidad además por el contacto, y bueno, esperamos seguir en comunicación para tener información de este tema importante que nos atañe en definitiva a todos porque seguimos la fuente. Y aparte, doctor Ramírez, le vamos a comprometer a molestar su almuerzo, bueno, en cualquier otra ocasión, esperando de que sean buenas noticias, que no vaya más el caso, y que usted pueda contar a la gente que bueno, que todo va caminando de la mejor manera, en beneficio tanto del futbolista como del equipo, así es que queda abierta esa invitación a seguirle interrumpiendo su almuerzo en Paraguay, doctor Ramírez. Sin ningún problema, abierto para cuando ustedes lo precisen, estamos para aclarar todas las dudas y para cuál es la correspondiente del caso, no es ninguna molestia, estamos a predisposición de ustedes para lo que necesiten y desde la solución en Paraguay también un saludo y cuando quieran estamos aquí disponibles. Muy bien, el doctor Cristian Ramírez, abogado de Luciano Urcino, abogado de Imanol Iriberri, desde Paraguay contándonos la situación jurídica, el tema de las demandas que reposan ya en FIFA, que ayer ya le ha llegado a estudiantes la misiva, la comunicación de FIFA, exigiendo el pago de 48 mil dólares americanos, más 100 mil bolívares, y hoy develando el doctor Ramírez, compañeros, que el monto de la demanda del señor Imanol Iriberri asciende a 92 mil dólares americanos. No, además, que ya hubo una parte que canceló el club, que ya lo descontaron a 92 mil, antes recordemos que eran 88 mil. Y se canceló una porción. Vamos a caer a Nacional de Radio y Televisión, ya venimos con más aquí en Tiempo de Fútbol.